¿Fue un éxito o fue un fracaso? Me convocan para actuar en un bar de Palermo súper cheto. El acuerdo que me prometieron es un fijo más sobre. Me dan un día miércoles, que es un día súper difícil para convocar gente. Yo soy de Son Oeste, o sea, hasta Palermo tengo un viaje. Ese día hace frío y encima hay un partido importante. No hay nadie en la calle. El lugar estaba vacío. Y como yo ya sé cómo son estas cosas, le digo al encargado, de buena manera, que no había problema, que yo esperaba a que caiga gente y que si no, él me pagaba y yo me iba. Y ahí empezó. Si el show no se hace, no te pago. A mí me prometieron un fijo. Si es fijo, es porque la plata está. Se hicieron los desentendidos. Él, el dueño del lugar, llamo a la productora que me convoca y también se hace la desentendida. Y la verdad que lo que más me dolió es que ese día se había casado un amigo y esa noche era la cena de boda. Y no había ido justamente para hacer ese show. Muchas veces uno se pierde de momento por ir a actuar lejos. Y cuando literalmente está por mandar a la mierda a la productora, sube un tipo y se siente en el fondo. Y veo al encargado y le digo, eso es público. ¿Estamos de acuerdo? Me siento al lado del tipo y empiezo a hacer mi show. Y a los 15 minutos cae una parejita joven de brasileros. 50 minutos estuve haciendo un show para 3 personas y el barman que se reía desde la barra y terminó el show y me tuvieron que pagar. Yo me voy del bar con una sensación entre satisfacción, impotencia y bronca. Hago dos cuadras y me cae al WhatsApp un mensajito. Era el tipo que me había visto en el show. Resulta ser que él ya me conocía de antes y que había ido a ver el show porque el día anterior había perdido el trabajo y se quería reír un rato. Lo hizo sentir mejor. Y él estaba tan agradecido conmigo como yo con él. Uno nunca sabe qué tan bien le puede hacer a otra persona con lo que uno hace. Entonces, ¿esto fue un fracaso o fue un éxito?